Hola, mi nombre es Solán Céspedes y mi nuevo emprendimiento es de maderas. Antes trabajaba lo que era la artesanía en greda y ahora me tuve que reinventar con la madera. Tengo productos para la casa que son tablas de picar carne, tablitas de amasar, portaservilletas, de todo un poquito de utensilio para el hogar. Cambié el rubro porque como la greda no era de primera necesidad, no salía, entonces tuvimos que cambiar el rubro a lo que es madera. Ahora estoy integrada al programa FOSI y gracias a la venta del CiberFOSI pude llegar a otros lugares con mis productos de madera. Me sirvió mucho porque mis ingresos han estado mucho mejor. Me gustaría hacer cursos, capacitaciones que ofrece el programa FOSI y llegar a otras personas con mis productos.